Muy buenos días o buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que usted nos vea en este viernes 3 de junio, en que hoy día es la noche el programa, mañana sábado en la tarde y el domingo en el transcurso de la mañana. Bueno, aquí nuevamente en este programa con gente que está muy relacionada con el que a usted le interesa, con lo que a usted le afecta directamente o le beneficia directamente. Estamos hoy día con Juan Antonio Oveja, Presidente Nacional de los Consejeros Regionales. Bienvenido, Juan Antonio. Muchas gracias, Héctor. Con don Mauricio Viñambre, alcalde de Quilpue. Bienvenido, Mauricio. Un gusto, don Héctor, estar acá. Muchas gracias. Y con don Marcial Ortiz, concejal de la ilustrísima municipal y pujante municipalidad de Concon. Y también con nuestro gran amigo don Tomás de Reventería, concejal de esta municipalidad de Iña del Mar, a la cual se suman señales nuevamente de que algo hay que hacer. Y lo digo a propósito, Tomás, de que hemos sido informados todos los quienes vivimos en esta preciosa ciudad, que un café emblemático de la ciudad, como es el Café Samoyeo, después de más de 50 años, se termina su actividad y se va nuevamente a un local comercial. Muy buenas tardes. Un placer estar con usted. Concejal y cocinero del Capducales, ya que usted le pone oficio adicional, han presidido la cocina. Bueno, esto es crónico de una muerte anunciada. Lamentablemente, cuando tú en la ciudad no inviertes para que la ciudad sea mejor. Es decir, esta de ciudad-jardín, nada. De capital del turismo, poco. Y la mejor demostración de ello es la calle Valparaíso. Es decir, después de ocho años de gestión, después de haber hecho un embaldozado asqueroso que hizo el alcalde anterior, con una embaldoza de cuarta, colocar la calle a la misma altura de la vereda, que tiene una cosa psicológica no buena, cuando se hicieron las obras se soltó todo. Recién ahora van a adoquinar al medio y para volver a instalar automóviles en la calle Valparaíso cuando debería haber hecho de la calle Valparaíso un gran boulevard. Y no tener estacionamiento. Tiene estacionamiento y lo va a divertir, entonces los mismos comerciantes de la calle Valparaíso que estacionan el vehículo delante de la tienda. Entonces, indudablemente, si no hay una convocatoria de la autoridad, de las organizaciones, la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, que hay unos señores que, como yo ya he dicho otras veces, se autoproclaman. Pero un proyecto ciudadano hay, ocurre eso. Entonces, el samoyedo, todos fuimos al samoyedo en su historia, porque en el último tiempo uno ahí daba pena. Así es. Daba pena. Cuando era años atrás, el día domingo en el samoyedo, ese tenía que postular a un concurso para tener una mesa. Y eso pasó con un montón de lugares de viña. Bueno, esta noticia que nuevamente golpea a la tradición viña marina, esperamos de que después de las obras que se están realizando hoy día se recupere la calle Valparaíso. Y no sigamos echándonos la culpa a la construcción de los malls y todo ese tipo de cosas. Cada lugar de la ciudad tiene que seguir viviendo y tiene que estar mejorándose permanentemente. Pero bueno, a propósito del mejoramiento, empecemos esto con un tema reciente, que tiene que ver con la encuesta Aymark y con los resultados que obtuvo tanto el gobierno en su gestión como la concertación en su carácter de oposición. ¿Y qué interpretación general le damos a esta encuesta? De repente hay gente que dice que no cree en la encuesta, pero cuando aparecen, depende de cómo estén, las hace confiables. Yo creo que uno tiene una opinión, por último nos ayuda a hacer comentarios. Alcalde. ¿Usted que le gusta el tema de saber qué es lo que está pasando? ¿Cuál es su opinión? Me está viendo el concejal Mara. Me está viendo un saludo a mi amigo concejal. Su amigo concejal y abogado y padre es suyo. Así que chate. Un saludo a su hija, a su señora. No, mira, yo creo que en el fondo lo que refleja... A ver, yo no intentaría como hacer hoy día, aquí hay un gobierno instalado y hay una oposición. Entonces, aquí las evaluaciones de las encuestas se hacen generalmente al que está ejecutando. Si hubiera, por ejemplo, hubiera una evaluación en Quilpue, obviamente, más que la oposición que me hiciera, me tendría que ser evaluado yo como gestor. Entonces, para entendernos cuál es la expresión y lo más importante, sin entrar que la conceptación o no, yo no quiero entrar ahí a eso. La interpretación, por lo menos desde mi perspectiva, es que hay un desconformismo en el país, lo hemos conversado acá, todas estas manifestaciones son... Yo creo que las cosas no se están haciendo como deben hacerse. No hay una conducción. Hay un tema, yo diría, uno lo nota, que un ministro dice una cosa, después sale otro ministro con otra, que una directora de un servicio planteó una cosa que no correspondía, que no estaba claro tal tema, en fin. Y yo creo que eso, la señal, sin duda, que se nos transmite, es falta de conducción. Y entonces, no hay conformismo cuando subió la benzina, no hubo un problema. Ahora te dicen, la gente invirtió, por ejemplo, yo me acuerdo, en vehículos en Santiago, está con este tema de los catalíticos, se dice, no, no se debe usar por la contaminación, no hay una evaluación si es el vehículo, son las, ¿cómo se llama? Las chimeneas, o las fuentes fijas que hay, en fin. Entonces, te das cuenta que, en el fondo hay desconciertos, y frente al desconcierto hay desconformismo. Entonces, yo creo que el reflejo es eso. La encuesta, yo quiero insistir en una cosa, es una fotografía, que hoy día, más adelante quizá, pueda cambiar. Lo que sí es preocupante, es que yo lo único que te puedo decir, nosotros no queremos que le vaya mal al gobierno, porque si le llaman al gobierno, le puede llamar al país. Y eso nos preocupa. Y yo te digo desde la perspectiva mía, desde el alcalde, a mí me preocupa que las cosas no se estén haciendo como deben hacerse, porque al final nos puede ir mal a nosotros como ciudad también. Juan Antonio, respecto a esta encuesta, hay que anotar un punto, la Adimark, es la única empresa que hace encuestas mensuales, la otra toda la hacen trimestrales, o semestrales, es la única que lo hace mensual, y la comenzó a hacer Méndez, desde que comenzó el gobierno de la Michelle Bachelet, en adelante. De manera que es una fotografía siempre como reciente, una fotografía siempre mensual, porque a veces otras encuestas, sale un resultado, pero es una fotografía que es tomada a las muestras, digamos, a veces meses, ante alguna muestra, pero esta no, es como viene acotado. Esta es la cobertura, de lo que está ocurriendo. Exactamente, y lo que me resulta curioso, quería apuntar la diferencia que hay, si uno empieza a revisar las encuestas para atrás, como usted veía, como usted mostraba, habían siempre bien documentado y gateado, sin embargo, esta es la primera vez, que tanto el gobierno, como su presidente, son mal evaluados, hasta los peores momentos de gobiernos anteriores, cuando estaban muy bajos, siempre la figura del presidente estaba bien evaluada, pero acá no, es el presidente, y también su gobierno, con preguntas totalmente separadas, ese es un síntoma que hay que analizarlo, y que es distinto, digamos, cuando uno lo ve en otros momentos de la historia, en otras encuestas, y desde luego han influido en esta coyuntura, no solamente los movimientos ciudadanos, como Ibraicen, está en la memoria todavía lo que fue en enero, lo de Punta Arena, los estudiantes, los profesores, los empleados públicos, sino también el alto costo, que ha aumentado la DI este último tiempo, con el precio de la benzina, con el precio de las verduras, por distintos índices, pero eso, indudablemente, que golpea directamente, la conciencia de las personas, al momento de decidirse adhiere o no al gobierno. Por otro lado, hay una muy buena evaluación, respecto de la generación de empleo, que si bien es cierto, no hay, ha subido las cosas, hay mayor cantidad de empleo. ¿Cuál es tu opinión marcial respecto a esto? Mira, primero que nada, la opinión de las encuestas, en primer lugar, las encuestas son siempre tomadas, desde el punto de vista que la gente las quiere mirar, cuando nos va bien una encuesta, la hacemos válida, y creemos que es la mejor solución, o la mejor muestra, y cuando no estamos bien evaluados, por la misma encuesta, pensamos que la encuesta no vale, no sirve, o que el sistema es malo. No debemos olvidar que el gobierno, en su primer momento, tuvo cosas que, si bien en ciertos, han sido desgracias muy grandes para este país, pero resulta que para un gobierno, administrativamente, son muy buenas para poder hacer una gestión, y el terremoto, los mineros, un montón de cosas, y que ya, desde ese punto, ya venía cayendo este porcentaje. Ya vimos en la medianía del año pasado, recién pasado, cómo este porcentaje venía escaladamente bajando, y hoy día, ha llegado, digamos, al límite, admirable, digamos, sus encuestas son muy bajas, y hoy, no darles el apoyo, o no darles la credibilidad, resulta medio extraño, cuando el año pasado, le daban a algunos mucha credibilidad, hoy, sentimos que no dicen nada. Entonces, creo primero que nada, que, tal como lo dice, Juan Antonio, el gobierno no ha sabido administrar los bienes, no ha sabido administrar la política interna del país, más allá de la oposición que le ha presentado la concertación, que en realidad ha sido una oposición bastante liviana. La verdad es que a los dos equipos, tanto a la derecha, como a la izquierda, les ha costado colocarse el traje, colocarse el traje de gobernantes uno, y colocarse el traje de oposición los otros. Por lo tanto, no han sido ni buenos gobernantes, ni buena oposición. Eso para mí es esencial, y desde ahí sale demostrado por qué la ciudadanía, que nos trata de no involucrarse en el tema político, tiende a minorizar o a desmantelar, digamos, el movimiento político que rige el país. Estimado Tomás. Mira, yo creo que, efectivamente, las encuestas son, igual que una muestra sangre, una muestra orina. En el momento que se toma, da factores bastante exactos, si efectivamente la muestra está bien hecha. Pero yo creo que de aquí, lo preocupante es que se mantiene una constante que viene desde la concertación, porque por algo la concertación, este no es un país de derecha, y termina gobernado por la derecha por el mismo cansancio de los ciudadanos con las autoridades políticas. Esa es la constante que la encuesta. Entonces, indudablemente, cuando ustedes miran la encuesta, ¿cuál es el ministro peor evaluado? El ministro de transporte. ¿Y por qué el ministro de transporte? Porque usaron el Transantiago, que fue audaz haberlo hecho un paraguaso, que cometieron un montón de errores, que no se proveyó el sistema georreferenciado, que fue un desastre. Pero sigue siendo lo mismo, para la gente que lo toma, para la gente que lo vive, y además se hizo una campaña que le costó el liderazgo a Ricardo Lago. Que hay hoy día en la alianza algunos actores políticos que trataron de transformar el ídolo Aysén en otro Transantiago y pescar a la presidenta Bachelet y tratar de envolverle el tema en Transantiago, perdón, y Transantiago lo aprobó. En el gobierno de la presidenta Bachelet se aplicó. Si la presidenta Bachelet hubiese escuchado más a los técnicos que al ministro Hacienda, la historia sería otra. El principal responsable de que se opere inmediatamente es el ministro Hacienda cuando dice no, yo no estoy dispuesto a pagar las multas. Pero los de la parte de ingeniería dijeron no, esto no se puede poner, no están dadas las condiciones técnicas para hacerlo. Bueno, y el Hidro Aysén pasa exactamente lo mismo. Se hizo el estudio, pero quien aprobó Hidro Aysén es este gobierno. Las autoridades de este gobierno. Entonces empieza, ¿qué le quiero explicar yo? Que con lo mismo que nosotros queremos cargar al gobierno anterior, hoy día está pagando la factura de este gobierno en las encuestas. La gente, el tema de Hidro Aysén, el tema de Transantiago, el tema de la subida, cuando nosotros hablamos de que es exitoso porque los índices son, perdón, si bajó el desempleo porque este país tuvo un terremoto. Los impactos de los índices por el terremoto son clarísimos. Cuando se ve un terremoto se caen las cosas y se caen las cosas y hay que encontrar gente para recogerla y hay que encontrar gente para, es decir, y se produce en todos sentidos, hasta para ordenar la casa y encontrar a alguien. Entonces, yo creo que se sobreexpuso mucho y aquí lo tuvimos con nuestros colegas, con tertulios de la UDI, diciendo que eran los grandes éxitos, los índices que muestran. Los índices por el mismo representan algo de un momento, pero lo que siente la gente hoy día es que el costo de la vida, es decir, la benzina, los alimentos y además que cada vez que se produce esto se está concentrando el poder de los canales más directos a la gente. Monopolio de la energía, monopolio del transporte, monopolio del alimento. Hoy día las reglas del juego del alimento las están poniendo tres retailers. Hoy día las reglas del juego de las farmacias, tres farmacias. Acabamos de ver en el tema de los buses que al final termina la fiscalía económica descubriendo unas conversaciones de las empresas para coludirse en las tarifas. Todos sabíamos que pasaba eso porque esa explicación que daban decían lo que pasa es que nosotros hacemos rebajas durante el año entonces para el 18 ponemos la tarifa verdadera es decir el 8 es el rebajo es comprobar que había colusión entre las 43 millones de dólares de multas son las que plantea la fiscalía económica. Entonces los ciudadanos empiezan a ver esto y se sienten absolutamente abandonados y indudablemente ¿dónde responden? en la comuna en el alcalde el alcalde puede no tener la culpa un montón de cosas que pasan porque si la ciudad como el caso de Viña que está llena de hoyos la gente ¿qué dice? la alcaldía no tapa los hoyos pero nadie sabe que es el serbio el responsable entonces el municipio tiene que ponerse de acuerdo conseguir los fondos gestionales yo lo que estoy diciendo es que las pequeñas cosas cotidianas el costo de vivir el lugar de cómo vivir y la discusión constante de los temas está reflejada en esta encuesta bueno a ver yo quisiera en mi posición independiente ah eso tú ha sido tú la encuesta independiente de su posición política yo los desafío que me busquen mi militancia los desafío les doy 100 días 100 días les doy para ser político no necesariamente ser militante 100 días todo el mundo el ministro va bajando en la encuesta porque fue el que sacó él sacó reditó más que nadie con el tema de los mineros pero el día va a bajar pero a ver yo quisiera decirle que efectivamente hay un 36% que aprueba el presidente Viñera y hay un 56% que lo desaprueba y a la coalición un 32% la aprueba y un 57% la desaprueba lo cual manifiesta del problema que está en la coalición y por otro lado la conceptación es aprobada por un 23% y desaprobada por un 65% yo no estoy yo no estoy de acuerdo con lo que plantea el alcalde Millambre en el sentido que hablamos al gobierno aquí a lo que a la gente le interesa es qué es lo que pasa en el ámbito global de la administración del estado y el senado aprueban al 30% del senado y el 55% del senado es desaprobado por la gente y el 24% de la cámara de diputados y el 59% de desaprobación ¿qué nos está mostrando desde mi punto de vista de esto? lo que está mostrando es que el común de la gente la que está viviendo los problemas la que está viviendo lo que tú dices el alza de la alimentación el problema de la movilización el problema de la falta de atención médica de la rapidez con que se aprueban algunas leyes por ejemplo todo el tema este del por natal independiente de la discusión de cómo lo quieran manejar la gente siente que no le está llegando con la rapidez que necesitan las cosas y esto yo creo que está manifestándose en eso en una evaluación que el gobierno tiene la principal responsabilidad porque él tiene el poder pero que está afectando a todo nivel el mensaje el mensaje que da la gente pero un pelito el mensaje que da la gente es para todos sin excepción sí, sí pero a ver entendámonos o cambió la educación cívica en este país por supuesto hace tiempo que no se centra pero parece que cambió porque yo tengo entendido que cuando cuando se asume el Estado y se hace un ejercicio democrático de elegir a alguien es el que tiene responsabilidad de la conducción y eso se llama gobierno y eso es lo que se evalúa entonces obviamente lo que yo estoy diciendo si está bien que tú avalúes la función y la responsabilidad como oposición la oposición quizás no ha sido más exceptera quizás que sí y podemos compartir pero aquí la señal que se está dando aquí hay una conducción el Estado lo asumió una coalición esta coalición se llama Alianza por Chile y esta coalición hoy día ha gobernado mal yo no estoy de acuerdo en que el Estado se identifique con gobierno gobierno una cosa está otra entonces qué es lo que significa los que conducen frente a eso son la gente del gobierno el parlamento legisla y nosotros los municipios concejales y alcaldes administramos lo que es la comuna y los consejeros regionales son los que apoyan la iniciativa y lo que se está haciendo acá es entregando una evaluación una radiografía decir mire no estamos de acuerdo el 56% cree que esto no se está haciendo como corresponde y eso ¿sabes qué? ¿sabes qué? en un choc mayor análisis Mauricio con esa visión que tú le das lo que estamos es tapándonos un ojo y estamos tratando de decirle a la gente de decirle de decirle a la gente claro y decirle a la gente aquí están los buenos y aquí están los malos y yo creo que aquí todo a ver deja terminar de su perspectiva me está poniendo un tema que no es así pero déjame terminar estoy hablando de administración déjame terminar de gestión no es que eso es lo que no quiere la gente que dejen hablar usted conduce usted conduce usted no es panelista el que conduce tiene la obligación también de orientar a la gente o si no ayuda a desorientar entonces somos desorientadores pero el que conduce está lo mismo oye esto es lo mismo que cuando en alguna oportunidad usted está a conducir se supone que nosotros somos los panelistas ya pero escúcheme pero en alguna oportunidad cuando el señor Oliver no estaba y me tocó conducir le dice lo mismo pasaba lo mismo perdón uno no se transforma en un gnomo que no piensa porque tú conduces un programa porque esto es una esto es esto no es un panel presidencial como entre Fujimori y Uyantahumala esto es un grupo de personas de diferentes actividades que se sientan en esta mesa para conversar para que le pongan que podamos tener la opinión pero mira para consensuar un poco la materia de los dos usted es moderador ahora yo no quiero ser moderador pero yo creo que lo que se debe sentir es que aquí debe ser evaluado no solo una parte del gobierno yo sinceramente creo que deben ser evaluados los dos yo pertenezco a una de las partes digamos me siento identificado con una de ellas y siento que la ciudadanía nos eligió a ambos lados o sea eligió que hubiera un gobierno y eligió que fuera una oposición por lo tanto tiene que ver la evaluación de ambos como tales no estoy diciendo que la concertación arregle los problemas del gobierno estoy diciendo que la concertación actúe como como elegir que no es oposición no se elige si eso es por descarte fue por descarte por descarte que hace oposición pero así lo eligió porque perdió la concertación porque no lo hizo bien y eso hay que asumirlo pero deje oye hace tantos días que no ahora como en segunda parte no creo que aquí hayan buenos y malos aquí creo que hay un conglomerado hay dos conglomerados políticos grandes que están en el país desarrollando las cosas pero no creo ni que sean unos buenos ni que sean unos malos yo creo que hay buenos y malos en los dos lados eso estaba clarito está clarito la justicia ha visto como hay personas buenas y malas en los dos conglomerados pero lo que sí la ciudadanía debe estar en la libertad de poder evaluar si el gobierno en primer lugar que es el que nosotros hemos elegido libremente algunos lo han elegido y otros hemos votado por los que perdimos pero lo hemos elegido libremente y tiene que evaluarlo como el gobernador el presidente es el que gobierna el país y él tiene que ser el primer evaluado después subministro pero también la oposición debe surgir un momento de evaluación y de esa manera podemos también nosotros poder ver en quién nos estamos equivocando bueno vamos a hacer un breve paréntesis para los consejos comerciales que mantienen esta conversación y vamos a continuar con un tema que a ustedes ya les llega mucho más directo porque esto de la encuesta cada uno de ustedes informará su opinión vamos a hablar de un tema tremendamente importante como es esta idea que ha surgido en estos días de la posible privatización de Merval y cuáles podrían ser sus efectos en la región de Merval